Ilvanar épocas del arte con el hilo de la poesía es probablemente una faceta no tan conocida de Rubén Buenifaz Nuño. Sus textos en ese sentido fueron recopilados por Miguel Ángel Muñoz en el libro Elogio del Espacio, Apreciaciones sobre Arte, que llega a su segunda edición. Esta es la segunda edición, me gusta llamarla la edición corregida y aumentada de este volumen. La primera edición que publicó el Colegio Nacional, junto con la UNAM y la Universidad Metropolitana, la publiqué en el 2011. Todavía tuve el privilegio de trabajarla con Rubén Buenifaz, de la recopilación de sus textos de arte. Por un lado del arte precolombino que tanto la apasionó y los pocos textos breves y al mismo tiempo larguísimos que escribió sobre arte contemporáneo. Esta segunda edición aparece bajo los auspicios del Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana y cuenta ahora con un anexo de imágenes de piezas artísticas precolombinas y de tres artistas en particular, sobre los cuales el poeta nacido en Córdoba, Veracruz, escribió. Sobre todo sobre Ricardo Martínez, que fue quizá el pintor de uno de los que más admiró a Bonifaz, Ángela Gurría, Santos Balmori y esa relación con el arte precolombino mexicano que tanto la apasionó a Rubén. Miguel Ángel Muñoz destaca el hecho de que estos textos ponen en diálogo y perspectiva el vínculo del arte precolombino y contemporáneo en varios ámbitos. Tuvo esa pasión sobre el arte de Tlaxcala, de Oaxaca, de los aztecas, de los tlaxcaltecas, de todo el universo que le rodeó precolombino. Entonces yo creo que Rubén lo que hace es ejercer un puente entre histórico, arqueológico, antropológico, pero sobre todo poético, del arte de nuestro pasado con el arte de nuestro presente. El libro Rubén Bonifaz Nuño, Elogio del Espacio, Apreciaciones sobre Arte, fue presentado en el contexto de la firma de un convenio entre el Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana para fortalecer la divulgación de la cultura científica, artística y humanista. La presentación del libro está disponible para su consulta en el canal de YouTube de El Colegio Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar.